Juan, campo de arriba. Sigue, Gallardo toca para Alfonso, defina Alfonso, viene Alfonso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Llegó el tercero, Franco Alfonso, de contra todo, Lanús buscaba el encuentro. Dos contra uno, la salida, River tres, Lanús cero. Lo acabamos de decir, Lanús no iba a resignar su idea de ataque profundo, vertical. Y River sabía que le iban a quedar los espacios y la contra. Bueno, otra vez en el arranque, pero en el segundo tiempo aparece la contra. Conduce Gallardo, fíjate dónde roba la pelota River. Ahí se va Matías Gallardo, dos contra uno. Lo ve, espera, hace la pausa. Entra como centro delantero. Alfonso define con categoría por sobre la salida de Peragini. De contra, atacando los espacios. Siendo profundo y vertical, River gana tres a cero. Bueno, la historia tres por cero. Para River frente a Lanús, sale Peragini. Cuidado ahí, Peragini. Presiona a Paniceli, levanta la pelota.